No me digas por fin No me digas por fin ¡Muy bien! Cada tanto apareces Cada tanto besas más Cada tanto escondes Lo imposible de ocultar Y al sentir tu cuore aquí En que no para de latir Pude comprender al fin Las señales del amor Voy a buscarle una explicación Si no hay, no hay explicación ¡Muy bien! Cada tanto apareces Cada tanto Cada tanto escondes Lo imposible Cada tanto Y este exacto Carmesín Que no para de bondearme Nunca más, jamás Me hizo ver la realidad Esa era la misión Robarte el corazón Una vez más Una vez más Mi amor Tu pobre es tu corazón Una señal Una señal Es una señal Una señal Es una señal Una señal Algo al más allá Es una señal, una señal Señales, ya la canto Señales, ya la canto Señales, ya la canto Señales сиг tú No, la puta madre que le parió Más bien loquita Robarte el corazón Una vez más de amor Por tu tu corazón Soy yo Como te explico Por tu corazón te sé desde aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!